Me robó una playera que yo no hallaba ¿Qué es? ¿Por qué me la robó? Oye, yo no la encontraba ¿Qué es? ¿Te gusta? Sí A ver, otro, otro Ponla aquí, ponla aquí Mira Ay, qué bonita A ver, ¿qué más tiene la bolsa? ¿Adentro la bolsa? Hot wheels A ver Hot wheels A ver, más Un joker Un joker Un jod y otro Un jod y otro Sí, mira ¿Qué es? Dice mi salvaje Happy Holiday Sí, ese fue mi salvaje Mi salvaje Mi salvaje Se la trago Aquí dice para Eric ¿Qué dice? ¿Cómo dice? De Santa Claus ¿Qué es? ¿Qué es? Unos chocolates ¿Chocolate? A ver ¿Te gustan los chocolates? Abrelo, ábrelo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y dónde lo vas a jugar? A ver este ¿Y dónde lo vas a jugar? Con Eric Con Arcel Este dice para Eric De Santa A ver, ábralo, ábralo Rompa el papel ¿Qué es? De acá Fuerte 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 Fuerte, fuerte Cuidado, fuerte Fuerte ¿Qué es? ¿No puedes? A ver Yo le ayudo ¿Qué es, papi? Es un antel Es un antel Duro Duro ¿Qué es, papi? ¿Qué es, Hedy? ¿Qué es? ¿Uno? ¿Qué es? ¿Es... 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 ¿Es para jugar el lego batman? ¡Ah, sí! ¡Uy! ¿Qué tal es para Eric? Gracias, Santa ¿Qué será? ¿Y por qué Santa le trajo tantos a este? No, no sé Yo creo que cortó bien Es un... Es un... No, no ¿Qué es? Un batman ¿Cuál batman es? El... 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 ¿No? Sí Sí ¿Qué le queda? Oh, mira allá, el batman Mira Oh, ahí está atrás Sí ¡Oh! El... ¡Tiene este joker! ¿Estás grabando con Erika? Sí, es grabando con Erika. ¿Hay otra? Ese parece que es para Enrique grande. Sí. Ese es para mí. ¿Por qué me lo quiebras? Ajá. ¿Ya? ¿Qué? Te Quique. No sé por qué, pero presenta que es un perfume. ¿Por qué no lo vas a romper? ¿Qué tal y no es perfume? Es un colguije. Un mezcalito. Mira aquí. Un mezcalito. Mira aquí. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!